Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de Código Abierto. Hoy vamos a hablar de algo que este año pues hemos visto mucho más. Y es que cada vez más trabajamos desde un navegador internet, por lo cual es muy importante que tengamos bien seguro nuestro navegador pues para no tener algún problema de seguridad, escape de datos, acceso a nuestras cuentas bancarias, etc. etc. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu, Woodgip 2004.1 LTS y vamos a comenzar. En el video del día de hoy te voy a mostrar mi navegador Google Chrome, ¿sí? Lo utilizo bastante. Y la idea es que Chrome tiene una funcionalidad que muy pocas personas conocen, pero que nos puede beneficiar. Y es que tiene una funcionalidad de chequeo para pues alertarte si tienes alguna extensión dañina instalada, tienes contraseñas no lo suficientemente fuertes y para Windows te puede chequear hasta si tienes algún virus instalado junto con tu navegador. Para Linux pues no es necesario pero bueno vamos a ver entonces cómo es esta funcionalidad. Bueno por supuesto tienes que tener Google Chrome si tienes otro navegador pues los otros navegadores tienen sus formas diferentes de hacer estos chequeos. ok entonces en Google Chrome vamos a tener esta barrita aquí en la esquina superior derecha de nuestra pantalla donde vamos a poder acceder a configuración esta opción que está aquí ok cuando venimos a esta opción básicamente encontramos toda la parte donde podemos personalizar nuestro navegador además de sincronizarlo con una cuenta que tengamos de Gmail etcétera ahora la parte que te quiero mostrar es esta que dice comprobación de seguridad bien cuando le damos clic a este botón básicamente Chrome lo que va a hacer es verificar la seguridad de datos extensiones dañinas que puedas tener instaladas y muchas más cosas bien démosle clic entonces al darle clic va a ser un chequeo ok este chequeo por supuesto lo podemos volver a realizar en cualquier momento y al terminar el chequeo te va a mostrar algunas cosas por ejemplo que tengamos la última versión actualizada es decir que tengamos nuestro Google Chrome actualizado recuerda que con cada actualización se corrigen errores se colocan más funcionalidades entonces es bueno tener actualizado nuestro navegador aquí por ejemplo yo tengo un problema un gran problema y es que me acaba de detectar que de todas mis contraseñas almacenadas o manejadas por medio de Google Chrome de páginas servicios etcétera etcétera todo vía web hay 72 contraseñas que según Google Chrome son vulnerables bien también me muestra que bueno la navegación segura está activa y las extensiones no hay ninguna con problemas quiere decir todas están bien instaladas y no hay ninguna que me esté robando datos que me esté plantando cookies etcétera etcétera bien vamos a ver la parte de contraseñas a ver qué nos muestra bueno cuando le damos clic aquí vamos a encontrar que tengo un gran problema porque bueno tengo una serie de contraseñas que pueden ser vulnerables es decir según Google Chrome son muy bajas de seguridad esto quiere decir que pueden ser muy cortas que pueden ser fáciles de de craquear entre otras cosas ahora qué es lo que debemos hacer bueno lo que debemos hacer es ver todas estas contraseñas las 72 que nos reporta o en este caso a mí a ti es posible que sean menos o idealmente que no te reporte ninguna entonces por ejemplo todas estas que encontró ok nos va a dar varias opciones la primera es cambiar la contraseña bien pero aparte de eso si le damos clic aquí a más acciones podemos mostrar contraseña cambiar contraseña o eliminarla en caso dado de que sea un un servicio que ya no utilicemos por ejemplo este por ejemplo es hiper mega recontra viejo y ya no lo utilizo esto fue pues un cliente hace yo diría que como ocho años atrás que le active pues unos dispositivos rukus para la parte de de pues de una red wifi que le monté en un edificio entonces esto ya no me interesa y fácilmente lo podemos quitar borrarla aquí nos dice quitar la contraseña perfecto quitar la contraseña y se fue esta también era la parte de configuración de los de los switches cisco que coloque en todo el edificio así que también lo podemos quitar bien y así la idea es que verifique todas cambie las que si estoy utilizando actualmente por una versión más segura y las que ya no utilizo pues eliminarlas bien mientras hago eso vámonos por un café muy bien después de hacer la tarea de modificar las contraseñas inseguras eliminarlas que ya no necesitamos nos aparece de que bueno google o google chrome en este caso necesita pensarlo podríamos decirlo y que volvamos a intentarlo en 24 horas la cuestión es que ya hicimos el trabajito ahora no nos permite pero bueno ya sería verificar mañana que las contraseñas inseguras ya no lo son y con eso tenemos nuestro nuestras cuentas mucho más seguras con esa limpieza que hicimos como ves los siguientes puntos navegación segura está ok las extensiones están ok y así pues vamos a tener nuestra nuestra configuración de páginas servicios web etc etc mucho más seguro con esta configuración de google chrome bien con eso vamos llegando al final de este video te recuerdo que hoy te mostré una forma de verificar tus extensiones en google chrome tus contraseñas etc etc para que no vayas a tener algún problema de hacking de pérdida de datos de extensiones maliciosas etc etc bien si este video te aportó te enseñó algo por favor apóyame con un me gusta además si no lo has hecho aún te invito a que te suscribas es totalmente gratuito lo puedes hacer aquí debajo muy importante activa las notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo publique nuevo contenido y no te lo vayas a perder te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si utilizas google chrome y si conocías esta parte de la configuración de google chrome bien chao chao y nos vemos en internet